Música 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 Se queda brava y se queda como si gana, al oído lo acababa, y esta vez la imaginaba. Con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor, me imagino bañándote en miel, tocando tu piel, seré tu reto fiel. Contigo no vas a perderlo. Busca tu cuerpo, tu cuerpo, me la hago mucho tiempo, pa' quedar en puerto. Déjate que voy por el sol, que te le vuelvo. Déjate que quiero yo, dime como lo hago yo, que me imagino. Con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor, con ropa se compara, ella se le amasara. Me gusta su cara de gana, me gusta su cara de gana. Con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor. Con ropa haciendo el amor. C pregunta du善